¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo con un bolso que, madre mía, ¿cómo está? Para enseñaros cositas de productos terminados. Os voy a enseñar el bolso porque vais a alucinar. Mirad, se me salen las cosas, ya no sé... Yo no sé en qué momento he acabado tantísimo producto. Es que se me acumulan todas las cosas, aunque yo quiera grabaros los vídeos súper rápido, pero es que no doy abasto, vamos. Así que nada, si queréis saber qué cositas hay dentro de ese bolso y mi opinión sobre ello, pues nada, quedaros a ver este vídeo. Bueno, entre el vídeo anterior de productos terminados y este, la verdad es que no se llevan mucho tiempo. Espero que de verdad os gusten estos vídeos, así porque es que son muy seguidos, porque es que termino muchos productos y no sé, es que no me da abasto a terminar y grabar, terminar y grabar. Y es que menos de nada se me llena la bolsa. Pero bueno, obviamente no los voy a clasificar en categorías, porque sería una total locura. Así que nada, voy a coger aleatoriamente y os comento qué tal y cómo me han ido, ¿vale? Bueno, por aquí se había caído de la bolsa esto, que es un desodorante que ha terminado Javi. Se lo trajo del trabajo, porque bueno, ahora casi todo lo compramos allí, o si es necesario, él se lo trae. Este es de la marca, es una marca blanca, en este caso es IFA Uña, y se supone que es de aloe vera, es 0% alcohol, y bueno, es en rolón, que eso se puede ver bien. Y bueno, dice que se le ha gastado muy rápido, pero que sí que le ha gustado. Dice que sí que le gusta, pero que sale bastante producto, por lo que se le termina bastante pronto. Tiene 75ml y no sale a más de 1€, ¿vale? Y huele súper bien. A mí la verdad es que me ha gustado, de hecho yo lo probé porque es unisex, ¿vale? Huele pues tipo cremita, huele bastante sutil, y protege muy bien. Deja la axila bastante hidratada, y me gustó la verdad. Una cosita que también me ha gustado, pero que se me ha quedado un poco corta de hidratación, es esta mascarilla de supermercado Día, de la marca Bonté. Esta en concreto es la reparadora y protectora para cabello seco o dañado, y me gustó bastante más la primera que utilicé, que era solo para cabello seco. Bueno, trae su protección, y como podéis ver está guarrísima, está un poco asquerosilla. Sería esta de aquí, veis que le queda un pelín, ¿vale? Pero esos son los restos que quedaba en las paredes, que ya no los podía coger. Huele muy bien, hidrataba bien, pero las últimas veces que me la he aplicado, que me la he aplicado, le he tenido que poner un poquito de aceite, ¿vale? Del típico aceite que yo me he hecho en el cuerpo, o bien de almendras, del que sea, ¿vale? Ahora estoy utilizando uno de oriflén, que contiene aceite de almendras, y una mezclilla, ¿vale? De aceite, y le apliqué unas gotitas, y la verdad es que sí que me fue bastante bien. Pero ya os digo, se me queda corta de hidratación, por lo que no lo voy a repetir con ella. Tal vez, si repito, será con la anterior que os enseñé, que es para cabello muy seco, y creo que era hidratante, si no recuerdo mal. He guardado un par de ellos, creo, un par de productos de alimentación para enseñaros, porque me gustaron y me llamaron la atención, así que, bueno, os comentaré después, ¿vale? Por aquí sale esta espuma para el pelo, que es de la marca Giorgi. Es la primera vez que utilizaba esta espuma, y me ha ido bastante bien, me ha gustado, que me ha dejado el rizo marcado, definido, y para nada apelmazado. Creo que ha desbancado, voy a decirlo, a la mousse de Deli Plus, de Mercadona, y hemos repetido con ella, ¿vale? También se la aplicaba a Javi, y nos ha gustado tanto a él como a mí. Es para rizo marcado, dice que define y marca los rizos perfectos, cabello hidratado, y fórmula termoprotectora, que eso para mí es importante, ¿vale? O sea que si utiliza tenacilla o calor, pues también nos va a hacer efecto, ¿vale? Se supone que tiene una fuerza del 4, una fijación del 4, perdón, y bueno, está súper bien, y tiene tecnología elastina, es decir, que es bastante completa. Sale por unos 2,50€ más o menos, y a mí la verdad es que me ha gustado muchísimo. Por aquí saco esta cremita de mano, que es la de leche de cabra, de Yaya. Esta me vino en un pack, ¿vale? Que venían las cremas tanto de día como de noche, que todavía las tengo abiertas. Me las bebo, yo las cremas de mano es que me las bebo. Esta contiene 80ml, pero huele súper bien, hidrata muy bien, no es plasta, no es muy densa, sino que es crema, lo que es crema, ¿vale? Pero a pesar de ser un poquito untuosa, se absorbe bastante bien. Y me ha gustado, vaya. Os enseño esto de aquí, que este lo usó Javi, si no recuerdo mal. Es el Sensitive Axe Dry, con 48 horas se supone de protección, es en formato spray, a mí la verdad es que no me gustan. La verdad es que ambos, tanto él como yo, preferimos los desodorantes en formato rolón. Poquitas veces cogemos este tipo de formato, pero bueno, sí que lo utiliza, pero más bien como bruma corporal, no como desodorante, porque dice que se le queda corto. Así que con ese, pues bueno, si le parece en ese momento repetirá, y si no, pues seguramente no. Os enseño que he terminado esta mini talla de agua micelar, que en este caso es de la marca TAE, que me la dio Jenny, que es una maquilladora, iba a decir peluquera, no sé por qué. Es una maquilladora y me la dio en un... Hoy no me salen las palabras, no sé por qué. En una feria de muestras, ¿vale? Esta es, pues, la H2O, según pone aquí. Y tengo que decir que es súper buena, porque retira absolutamente todo, sirve tanto para rostro como para ojos, y se supone que tiene también que ayuda con las rojeces, según leí por la parte de atrás. Ayuda con las rojeces. Y es verdad porque como que me calmaba la piel, como que yo suelo tener cuando me desmaquillo la piel bastante irritada, de todo el día con el maquillaje y tal, y sí que es cierto que me retiraba el maquillaje y aparte me daba como un poco de tratamiento. Así que me ha gustado bastante, pero me ha durado para tres veces o cuatro. Ha terminado Javi esto de aquí, que es el fijador de Fructis con efecto mojado. Dice que pone Wet Sign y en el Maxi Formato. Bueno, un fijador más, sin más. Por otro lado, tenemos aquí esto que es una leche corporal de la marca IDC Institut. Ya sabéis que, y si no lo sabéis yo lo comento, la marca IDC Institut tiene como varias secciones. IDC Institut, IDC Color, IDC algo más. Pero bueno, este es de cuerpo, ¿vale? De tratamiento. Y es de mi madre, la ha utilizado entera y dice que le iba bien, que la ha hidratado. Es la Smooth Operator. Y bueno, se supone que huele a vainilla. O sea, venía también en un lote de productos que traía varias cosas, pero no sé lo que puede costar suelta, la verdad. Más cositas. Lo mismo voy a dividir este vídeo porque creo que va a durar más de media hora y no es plan. Os enseño esta Body Milk, que es la pasión de fresa y cereza de la gama Gourmand de Tulipán Negro. Yo estos productos me los bebo porque la verdad es que son súper buenos, huelen muy bien y me hacen buen efecto en la piel. Esta era una cremita bastante ligera, era más tipo gel que crema, pero bueno, había una fusión ahí rara y olía súper bien. Me huele como a chuchería, como a, no sé, huele muy muy bien. Y si tuviera que repetir, repetiría, pero se me ha hecho un poco pesada. El formato es bastante grande, tiene 400 mililitros y como que se me ha hecho larga. De hecho, tengo un pelín todavía, pero lo he depotado en un envase más pequeño y de estos de que se abren, ¿vale? Porque me es más cómodo así. Os enseño esto, que es un desmaquillante, no. Un limpiador facial que me ha gustado muchísimo. Me resecaba un pelín el rostro, pero me ha gustado mucho. Lo utilizaba tanto por la mañana como por la noche. Supongo que si lo hubiera utilizado solo o por la mañana o por la noche, no me hubiera resecado tanto. Pero sí que lo recomiendo. Es bastante bueno y para lo que yo lo quiero, que ya sabéis que yo por la noche me hago la doble limpieza. Primero me desmaquillo y luego me aplico un gel para quitar los restillos que hayan podido quedar. Y por la mañana, bueno, para quitarnos esa peliculita que se nos queda de haber estado toda la noche durmiendo y tal, pues me va súper bien. Me ha ido muy bien. Y bueno, si tenéis la piel grasa, mixta grasa, os va de escándalo. Porque, ya os digo, yo tengo la piel mixta y me ha resecado un pelín. Pues si tenéis la piel grasa, os irá de lujo. Este es de la marca Bonté de supermercados Díaz y estaba por 3,25. Y ya os digo, súper bien. Limpia e hidrata. Pone aquí. Pues imaginaros, se hidrata y me ha resecado. Que es que me dejaba la zona del entrecejo muy reseca, como con textura. Pero eso ha sido ya a lo último, ¿vale? No... Vamos, que no ha sido bastante. Pero vamos, que a pesar de eso, me ha gustado y por supuesto repetiré con él. Os enseño este gel de baño que es de Oriflaine de la línea Love Nature. Este es el de melón y huele... que vamos, huele súper, súper bien. Tiene un sutil aroma a melón que es lo que más me gustaba cuando me aplicaba este gel. Porque es que es una pasada como huele. Y bueno, es un gel sin más, ¿vale? Era del color azul, pero me ha durado poquísimo porque la verdad es que me ha gustado bastante. De aquí ya os enseñé, si veis los vídeos de Oriflaine, que he pedido de esta misma línea de Fit Up el nuevo spray revitalizante de naranja con extracto de naranja. y este es también es el Summer Fresh, pero del año pasado, de la edición limitada del año pasado. Y esta se supone con Will Strawberry and Rubar. No sé lo que es Rubar, pero creo que es como una especie de pastel o algo así que huele súper dulce a frambuesa y a eso. Y bueno, súper bien. Me gustan mucho estos sprays para cuando llegas de la calle o lo que sea echarte un poquito en los pies o cuando llegas de trabajar y llevas zapatillas que no transpiran y esas cosas, pues le echas las zapatillas y a los pies y súper bien. ¿Qué más? Os enseño más desodorantes, que Javi creo que ha terminado su colección de desodorantes porque madre mía. Este ya he repitido con él en su momento, este es el segundo bote que os enseño, creo recordar. Es el de la línea Squarmain de Deli Plus, el Green Addition y se supone que es anti-mancha. Este la verdad se lo se lo bebe y repite cada dos por tres, así que será porque le encantará. Este es igual que el anterior que os he enseñado de aloe vera, que es en este caso azul. Perdón. En este caso es el Dermo, ¿vale? Que es como más... Yo, este tipo de productos cuando viene su nombre en Dermo lo ha... lo... como que lo... A ver, porque no me sale ahora cómo explicaroslo. Que lo... Lo... Mi mente cree que es como más hidratante, como más... mmm... protector... No sé. Entonces, pues... También es de 0% alcohol y alérgeno y... se supone que son 24 horas de protección. Este huele bastante bien a cremita, huele muy muy bien, es de rolón también y nos ha gustado bastante. Este también es unisex y... Y estos... Resolantes la verdad es que van también súper súper bien. ¿Qué nada os enseño? Os enseño que he finiquitado con todo el dolor de mi corazón porque me encanta el aceite de coco de la marca Vitacoco. Este es el segundo bote que utilizaba de esta marca. Es de medio litro, creo que sí, es de 500 mililitros, sí, el tarrito de cristal, sale por los 12 euros y me lo suelo pedir en... Belletica o Belletica, no sé exactamente cómo se dice esa página. Como podéis ver está completamente terminado, me encanta cómo huele, me ha durado un año y bueno, ya sabéis que lo utilizo para todo, para el cuerpo, para desmaquillar, para el pelo, para un montón de cosas y ahora estoy utilizando otro, pero por supuesto que repetiré con él en caso de... bueno, de próximamente. Ahora mismo estoy servida y de momento no quiero repetir, pero repetiré seguro. Tengo esto que no lo he terminado pero bueno, voy a desechar la caja, lo tenemos en uso, es la pasta de dientes de Bonté, salía a un euro, creo, si no recuerdo mal y he de decir que sabe a menta, bueno, a hierbabuena, perdón, y dice que es anticarie, antiplaca y con extracto de camomila y eucaliptus, eucalipto, vamos. Y tengo que decir que va súper bien, bueno, una pasta de dientes más y... pero que vamos, que me está gustando por el momento. Más cosillas. Bueno, os enseño esta fragancia de Javi, no sé a qué fragancia equivale, la verdad, es de estas de piluca, o eso pone aquí, y es la Sensation. Bueno, huele bastante bien, solo que es un poquito empalagosa, es de estas que son bastante dulces, y además fuertecilla, pero... pero vamos, que con un poquito que se echen van más que servidos. Y el bote pues trae 200 mililitros que ha tenido para bastante. Así que, bueno, una fragancia, ahí queda. Era por enseñárosla, más bien. Os enseño este desodorante de aquí, que este sí lo he gastado yo, y también es de Axe, más o menos de la misma línea de la anterior, huele bastante dulce, me gusta la fragancia, pero no me termina de proteger. Es decir, a medio día olía ya a su dorcillo, así que no voy a volver a repetir con él, porque para utilizarlo como bruma corporal, pues como que no. Así que nada, no repetiré con él, pero sí que me ha gustado el olor, y si tenéis el olor menos fuerte que yo, a lo mejor, pues puede que sí os vaya bien. Os enseño... A ver, ¿qué más hay por aquí? Ya vamos terminando. Os enseño esta espuma también, que es de Mercadona, es la Stylius, y me gustó, solo que me dejaba el pelo un poquito acartonado. Entonces casi que me decanto más por la que os he enseñado antes. Esta tiene fijación 2, que bueno, para mi tipo de pelo no es una fijación que digamos fuerte. Entonces, bueno, se me queda un poco... Ahí, ahí. Pero bueno, si tenéis un cabello que... Que eso, que sea a lo mejor como ondulado, y queréis rizarlo un poquito más, y eso, pues os puede ir bien. Dice que es rizar definido y rígido, controla el volumen y fijación fuerte. Así que bueno, ahí está. Es bastante económica, sale a 2.30 o 2.50 y bueno, pues... Esto de aquí ya os lo he enseñado en varias ocasiones, creo que un par de ellas más. Son los discos desmaquillantes de supermercados día y de momento junto con los de Mercadona son mis favoritos porque son suaves, no me raspan, son baratitos, valen sobre los 85 céntimos y traen 120 unidades, por lo que están super bien. Trae dos... dos texturas, una más rugosa para desmaquillar y una más suavita para el tónico o cosas más... más... de hidratación. Tengo esto de aquí que es el Nivea bajo la ducha y es un acondicionador de cuerpo para piel seca se supone y la verdad es que no me hidrataba en profundidad. Se me quedaba un poco corto de hidratación. Eso sí, huele super bien porque todos los productos de Nivea me encantan como huelen y bueno, tenía más expectativas sobre este producto pero la verdad es que me ha decepcionado un poco en cuanto a la hidratación que se me ha quedado cortilla porque si a pesar de ser para piel seca con aceite de almendra no me hidrata lo suficiente pues... pues no. Prefiero casi que más el de Mercadona que bueno, si lo habéis utilizado o lo habéis probado o visto sabréis a lo que me refiero. El tamaño es bastante más grande como que el triple este trae 80 mililitros y el otro no sé exactamente la cantidad que tiene pero vamos, el bote es pues casi que la mitad más grande. Entonces, bueno, pues si tuviera que repetir me decantaría más por el de Mercadona. La verdad es que son productos cómodos porque una vez que sales de la ducha pues no tienes que secarte y luego aplicarte la crema sino que directamente te aplicas esto y cuando sales pues te te secas, te vistes y punto. Bueno, ya me quedan cuatro cosillas que enseñaros. Esto de aquí con todo el dolor de mi corazón lo he tenido que abandonar no abandonar sino, bueno, sí, porque le queda un culín. Es el Top Coat de Leticia Well ahí lo podéis ver, ¿vale? Tiene un culín como podéis ver pero es que ya no podía cogerlo y bueno, pues lo he desechado pero con toda mi pena porque me encanta. Es el Top Coat que he estado utilizando en el último año y me encanta. Ahora estoy con el de Oriflaine, el de la gama de One que me lo he cogido y también me está gustando mucho pero si tuviera que repetir con este por supuesto voy a repetir porque de precio infinitamente mejor. Este sale por el euro y el de Oriflaine de los cuatro o cinco euros no baja y creo que es un poquito excesivo. He terminado, bueno, no he terminado, lo he desechado mejor dicho y está como por aquí. Esta mini talla me vino en una Birch Box y no la he llegado a terminar aparte porque tiene bastante tiempo porque cada vez que la utilizo le he dado ya varias oportunidades. Es de Foreo así que es una marca bastante conocida, bastante famosa y con un montón de productos súper buenos se supone porque yo no he probado ninguno pero vamos, que no me ha ido bien porque cada vez que me aplicaba este producto y ya os digo que le he dado bastantes oportunidades como tres o cuatro pues me salían granitos. Era, esto es un gel que no lo he dicho pero es un gel limpiador facial que se supone que hay que utilizar con los dispositivos de Foreo pero bueno yo lo utilizaba como no tengo los dispositivos de Foreo pues lo utilizaba con las manos ¿vale? haciendo movimientos circulares y tanto por la mañana como por la noche se puede utilizar yo lo utilizaba solo por la noche y ya os digo cada vez que lo aplicaba al momento el día siguiente si lo aplico de noche me sale granito así que ya como le he dado varias oportunidades pues lo voy a desechar porque aparte está empezado tiene tiempo y no se lo voy a dar a ningún conocido amigo ni nada ¿vale? he terminado esta muestrecita de que me vino en un proyecto que fui seleccionada de Hawaiian Tropic y es una pasada esta esta protección solar esta es la nueva que han sacado que es la Duo Defense que es así como un tubito de plástico que aprieta sale el producto y lo aplicamos es de factor 30 es bajita la verdad pero bueno yo así prefiero porque me he dado cuenta de que mi factor de protección que de hecho lo tengo aquí es del 50 es más espeso y por lo tanto es más pesado me imagino que al tener mayor protección mayor factor de protección pues tiende a ser más pesado pues casi que prefiero aplicarme más veces así más continuado factor 30 a aplicarme un producto tan pesado así que sí que lo recomiendo porque ya os digo es bastante es una crema densa que se absorbe bastante bien y no es nada pesada en el rostro así que ahí os la dejo y me encanta además huele una pasada huele súper bien y lo último que os voy a enseñar ya por fin y os dejo tranquilos es este que es el producto de alimentación que os quería enseñar porque me llamó la atención me vino en una de Gustavox y es la cola verde ¿vale? y es la green cola porque no tiene azúcar ni conservantes ni aspartame o eso pone aquí y tiene cafeína natural es decir que no es procesada ni nada de eso y un sabor auténtico ¿vale? bueno es la normal la típica os dejo aquí para ver si podéis ver los valores ¿vale? ahí está por si queréis hacerle pausa y y ver los valores que tiene y nada más eh tienen 330 ml como todas las Coca-Cola y la verdad es que el sabor es súper parecido a pesar de no llevar nada de lo que os he dicho y me ha gustado y me ha llamado muchísimo muchísimo la atención así que nada con este producto novedoso me despido un besazo enorme espero que no haya dado mucho la lata porque la verdad es que ha sido larguito pero al final no ha sido más de media hora así que nada un besote enorme y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!